El escritor José María Sonta es el ganador del Premio Internacional de Poesía en Lengua Española, Manuel Acuña. Él es de Costa Rica. El trabajo ganador se llama Antología de la Dinastía del Otoño, bajo el seudónimo Xiangling, y José María Sonta Arias, costarricense, es el ganador. La premiación, como siempre, es otorgar el estímulo económico, que son los 100 mil dólares, más una medalla de plata que se les da siempre, un diploma donde se le reconoce su trabajo. Y bueno, el señor gobernador nos acompañará ese día, va a ser el 27 de octubre, jueves, a las 8 de la noche, en el patio de Palacio. La secretaria de Cultura marcó el ganador del certamen para darle la noticia. ¡Ay, felicidades maestro! ¡Qué alegría, enhorabuena, bendiciones! Y la verdad, también de parte del señor gobernador Rubén Moreira, que es el gobernador de nuestro estado de Coahuila, le manda también un fuerte abrazo. Él es un gran impulsor de la literatura y quien también a este premio nos ha pedido y le da también una importancia, y no sabe, impresionante. Para él es uno de los logros que se ha tenido en su administración. Fueron 570 escritores y poetas participantes de países como España, Colombia, Chile, Cuba, México y otros. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.